El mensaje que yo podría dejarle para los jóvenes y los docentes que van a ser de hoy en más los verdaderos agentes de la remalvinización es instalar el tema en nuestras aulas, que nuestros jóvenes sepan, conozcan la gesta de Malvinas como lo que fue realmente gesta, es decir, hazaña. Que trabajemos por la unidad nacional y que esta unidad nacional parta como célula de la nación, la de la familia. Después pensar más en el futuro que en el pasado. Malvinas tiene más por delante que hacia atrás. Hacia atrás tenemos 200 años de historia, pero hacia adelante tenemos un territorio donde por los kilómetros cuadrados pueden caber los inmigrantes del mundo que están ahora sin destino. Pueden habitar este pedazo de suelo, cultivarlo, hacerlo producir. Somos la reserva mundial del agua potable. Y luego reivindicar la memoria de los 649 héroes que están allí esperando esta integración al continente. Que no queden más como un brazo estirpado, como un segmento aislado del país, sino que tengamos la integración total. También que héroes no es solamente aquel que ha dado la vida. Héroes es aquel, todo aquel que ha cumplido con el propio deber y un plus. Nosotros acá en Río Negro, pocos sabrán que tenemos cuatro veteranos, cuatro fallecidos, cuatro héroes. Uno de Bariloche, o La Barría. Uno de San Antonio Oeste, Gattoni. Tenemos uno de Luis Beltrán, Edgar Vivier. Y tenemos uno acá de Cipolletti, Quilahueque, fallecido en el Belgrano. Tenemos otros tres que estuvieron trabajando aquí en Río Negro. Pero gente de paso, ¿no? Pero todos estos son las cosas que en el aula tenemos que investigar, y ponernos la patria al hombro y avanzar con ella defendiendo su integridad.